Familias salvadoreñas de escasos recursos económicos siguen siendo beneficiadas con el subsidio al gas licuado a través de la tarjeta solidaria que facilita el gobierno de El Salvador. 50.000 nuevas familias han sido beneficiadas con el subsidio al gas a nivel nacional, esto en el marco del Plan 10 según el Ministerio de Economía. Desde Santo Tomás estaremos entregando la tarjeta número 50.000, esto significó haber revisado tarjetas pendientes de entregar, haber revisado y depurado beneficiarios, pudimos también revisar el padrón de personas que todavía estaban al frente personas fallecidas y además nuevos beneficiarios que hemos encontrado a lo largo del territorio que no estaban incluidos en el subsidio. En esta ocasión los habitantes del municipio de Santo Tomás recibieron el beneficio permitiéndoles un ahorro a su economía familiar. Que nos ayuda a poder solventar ese gasto, ya no tener que estar pagando los 12 dólares y monedas, 12.63 que cuesta el tambo de gas, sino que ahora son solo 6 dólares con 63 centavos y eso quiera ser no es un beneficio para todos. Todos estamos beneficiados gracias a Dios, verdad, por este gobierno que tenemos y por eso es de que tenemos que luchar para que este beneficio siga porque es un derecho que nos están dando y un gran beneficio para todos. La titular de Economía hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar el presupuesto 2019 para garantizar los beneficios sociales a los salvadoreños que lo necesitan. Muy satisfechos además, me adelanto y digo, agradezco porque sin duda los diputados y diputadas van a aprobarnos el financiamiento, verdad, dentro de lo que es la ejecución presupuestaria 2019, el financiamiento de los 74 millones que lleva para el subsidio del gas y un aporte importante que dio el Ministerio de Economía en el subsidio a la energía eléctrica que también este lleva 60 millones de manera permanente, 5 dólares permanentes que se le están aportando y 6 dólares permanentes que lleva también el subsidio al gas licuado. Desde abril pasado han recibido más de 30 mil nuevas solicitudes para la aplicación de este beneficio a través de las oficinas del Centro de Atención por Demanda.